Bueno, aquí estamos, Star Wars Saga, juego con blanca, le voy a jugar E4 a Star Wars Saga, la siciliana, vamos a jugar caballo F3, tengo ganas de una... A6, bueno, contra A6 a mí me gusta jugar C3, porque como yo juego la ping, pues la jugada A6 tampoco es que sea increíble, ¿no? Y esto que me está haciendo... Voy a jugar con E5, voy a jugar con E5 esta posición y ahora voy a jugar con alfil D3, no tengo muy claro que lo que esté haciendo sea bueno, voy a jugar A3, que no me gustan los saltitos por B4, y creo que voy a cambiar y me voy a enrocar y ya está, me voy a enrocar y listo, ¿no? No sé si incluir alfil G5, ya no. Voy a jugar caballo C3, no me importa tener los peones colgantes, no me importa. Bueno, si me juegas esa, ya no permito el cambio, te juego por ahí. Y lo que pasa es que estoy viendo ahora que tienes alfil F4, si no me haces alfil F4, casi que... Voy a venir con la dama E2 para dejar la casilla D1 a la torre, y voy a usar la casilla E5 para el caballo. Esa yo la veía venir, no me queda más remedio que hacer esta, y sí que no era, no es esto lo que más feliz me hace, pero bueno. Voy a jugar el caballito E5. Quiero pasar la dama, ¿eh? Este lo estoy sacrificando, en realidad no me he dado cuenta. ¿Os habéis creído que...? No me he dado cuenta. Pero ahora está este aquí en el aire, ¡qué mal! ¿Cómo hago? Porque tengo jaque, y jaque, pero es que a este jaque... ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? No, hombre, no, susto ahora, no. Con esta posición no me asustes, por favor. No me asustes. Caballo F6, jaque... 6H8... No consigo... No consigo tenerlo claro, voy a jugar esta, pero es una pena, es una pena hacer esta jugada en esta posición, claro. No es lo que... No es lo que soñábamos. Bueno, no sé lo que soñabais vosotros. No es lo que soñaba yo, de momento. Por lo menos le ataco la dama. Ya veremos. No, no, no... No estoy muy convencido de nada ya, ¿eh? Estoy pensando en hacer una locura del tipo rey g2, h4, déjame ahí, porque yo qué sé. h4 y sacrificar el caballo en g5. Uy, sí sacrificó el caballo en g5 igualmente. Está todo raro. Caballito por ahí, ¿no? ¿Dónde más va? Voy a tirar ese y ya veremos. Ya veremos. Claro, es que me van... Me van a poner ahí ese. Me van a poner ahí ese y voy a sufrir mucho. Voy a tener que quitarme de ahí. No, me he dejado la dama. Joder, caballo ese 4. Qué mal, 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 qué mal. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo No entiendo nada ¿Por qué abandona? ¿Se ha abandonado por regalarme los puntos?